Esta actividad, no es imposible luchar contra esta enfermedad, solamente saber hacer actividad física, alimentar... Hoy día estamos conmemorando en las cuatro redes y todo el sistema municipal de salud, este día tan importante a nivel mundial, dándoles algunos consejos. Tenemos cuatro stands, uno que es sobre la alimentación, cabalmente dicho, otro sobre la prevención, otro sobre la detección y el último stand es sobre la curación de este mal. Se identifica que en el municipio de Santa Cruz, de los 1.700.000 habitantes, el 30% de nuestra población está diagnosticada con diabetes, por lo cual invitamos a venir a hacerse el diagnóstico. Gracias por ver el video.